Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Pilar Iván Rafael Iquita. El día de hoy acompáñame a hacer un regalo para papá. Este regalo es un marco portarretrato alterado en técnica de mix media. Lo padre de este tutorial es que te voy a enseñar a hacerlo con materiales que puedes tener en casa, puedes conseguir en una tienda o inclusive en la papelería. Acompáñame a verlo. Recuerda que este es un tutorial en colaboración con Scrap Queens. Y si te gustó regálame una manita arriba y suscríbete al canal. Recuerda darle a la campanita para que todos los videos que suba te salgan en las notificaciones. Te dejo un beso y muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Ok, para el primer paso lo que tenemos que hacer es quitarle un poco de barniz al cuadro. Como les comentaba, este cuadro lo vamos a reutilizar. Entonces, vamos a lijarlo para que nuestro beso se pueda adherir mejor. Si ustedes no van a reutilizar algún cuadro y lo van a comprar, pues les sugiero que lo compren de madera natural para que sea más sencillo este proceso. Vamos a lijarlo por los cuatro lados y ahorita regresamos. Muy bien, ya tengo lijado mi marco y ahora voy a quitarle un poco la rebaba de la maderita que quedó. Cuando lijamos, lo vamos a retirar con un trapito. Y en las esquinitas nos ayudamos con un pincel. Ok, esto es para que al momento de poner nuestro beso, pues se pueda adherir fácilmente. Muy bien, vamos a tomar nuestro marco de madera y le vamos a dar una capa ligera con beso. A mí no me molesta, así no me queda derechito, al contrario, esto me ayuda a darle más textura. Entonces, no se preocupen si no se ve pareja la pintura, ok. Esto lo vamos a hacer por los cuatro lados. Muy bien, ya tenemos listos nuestros cuatro lados del marco pintados con beso. Lo vamos a hacer por delante y por detrás. Dejamos secar, si quieren pueden dejar secar al aire o utilizar su pistola de calor para acelerar el proceso. Vamos a hacer dos capas de gesso y lo vamos a dejar secar. Muy bien, vamos a empezar a darle textura a nuestro marco. Yo lo voy a empezar a hacer con la casa de curación, con yute y con un poco de tul. Aquí está el tul. Ajá. Entonces, la manera de hacerlo es la siguiente. Vamos a aplicar un poco de gesso en los lugares donde va a ir aplicada nuestras piezas de tela. Esto es solamente para darle como más textura y se vea más lindo. Lo vamos a cubrir igualmente con una capa de gesso. Por los sobrantes no se preocupen porque los podemos ocultar por detrás. Pero en el caso de la parte interna, pues sí hay que cortarlo porque de este lado va a ir nuestra foto. Y pues ocuparía espacio. Por ejemplo, aquí con la gasa lo voy a dejar. Pero este sí lo voy a recortar, ok. Voy a aplicar también tantito yute. Aquí no me voy a preocupar tanto porque me quede la pintura completamente lisa. Al contrario, eso le va a dar más texturas. Tenemos que dejar secar y si queremos darle otra capa con gesso, pues adelante. Así lo vamos a dejar y vamos a esperar a que seque para seguir con la siguiente capa de textura. Muy bien, ahora lo siguiente es darle textura con stencils. Yo voy a utilizar este que compré en la papelería y me encantó por la forma de las letras. Entonces se me hizo súper padre para utilizarlo y además lo pueden conseguir en cualquier papelería. Y también tengo este tipo de stencils que son un poco más especializados de mix media. Y voy a elegir este diseño también para darle un poco de textura. Lo que vamos a hacer es utilizar un poco de gesso. Vamos a hacer una pasta de textura con gesso y maicena. Ok, entonces vamos a poner un poco de gesso. Esto poco a poco ustedes lo pueden ir haciendo. Es maicena con gesso para que el gesso se haga un poco más espeso. Y así es como vamos a hacer nuestra pasta de textura. Tiene que quedar como pasta de dientes. Aquí, por ejemplo, me hace falta un poquito más de humedad. Y vamos a ponerle un poco más de gesso. Lo que estoy intentando hacer es que ustedes vean que con productos que tenemos en casa, pues también podemos trabajar. Y es súper padre porque no necesitamos gastar muchísimo dinero para poder hacer nuestros materiales o poder adquirirlos. Muy bien, así es la textura que yo deseo. Ok, ya vieron, es como una pastita pegajosa. ¿Ya vieron? Y así nos debe de quedar la pasta de textura para poderla trabajar muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es ubicar nuestro esténcil. Este me gusta porque es flexible. Y bueno, les voy a enseñar un poquito. Recuerden siempre... Aplicar un poco de gesso en la punta de la espátula. Si no tienes espátula lo puedes hacer con un cartón grueso o con una tarjeta de transporte, de las que son de plástico. Con esas lo puedes hacer también. Bueno, entonces vamos a aplicarlo. Vamos a sostener el esténcil para que no se nos mueva. Y lo vamos a hacer como a 45 grados de inclinación en la espátula. Ok. Vamos a tratar de recoger un poco el sobrante. Y bueno, ya nos quedan ahí unas letritas. ¿Ya vieron? Y esto lo vamos a repetir en diferentes lugares. Aquí por ejemplo tengo un poco de gaza y aquí está liso. Aquí lo puedo hacer también sin problemas. Si a ustedes no les gusta por ejemplo como les quedó, que les haya quedado muy... Se les haya movido el esténcil, pues por ejemplo aquí ya tengo yo mis letras, pero por ejemplo en esta parte me quedó un poquito feo y lo recojo con la misma espátula. Ok. Así es que no se preocupen si no les queda bonito a la primera. Lo pueden recoger inmediatamente, lo limpian con la espátula para eliminar lo que no nos gustó. Ok. Recuerden siempre tener a la mano su vetecito de agua para que puedan limpiar inmediatamente sus esténciles, sus pinceles y no se vayan a hacer feos. Muy bien. Este nos va a costar un poquito más de trabajo porque no es tan flexible. Entonces solamente vamos a poner en algunos lugares. Siempre recojan el exceso para que no queden bultos desagradables. A mí la verdad eso no me preocupa porque pues eso le da más textura al proyecto. Entonces, pues bueno, vamos aquí a divertirnos un poquito. Bien. Miren, por ejemplo, aquí es lo que les decía. Aquí quedó feo. Lo recojo de nuevo y lo volvemos a intentar. Esto pasa porque se mueve el esténcil. Ok. Porque se mueve el esténcil. Entonces, no hay problema porque lo intentemos de nuevo. Más o menos, fíjense dónde van a ir colocadas nuestras texturas. Muy bien. Y ahora en algunos lugares que quedaron sin textura voy a aplicar el gesso de esta manera. Muy bien. Ahora en los lugares donde no aplicamos textura vamos a aplicar un poco de gesso con la espátula. Como si estuviéramos poniéndole betuna a un pastel. Más o menos, así. Así lo vamos a hacer. Esto es para dar más texturas y que no se vea tan liso. Esto nos va a ayudar cuando estemos pintando a darle como más apariencia de rugosidades o huequitos o que se vea como más madera, más viejito. Entonces, bueno, esto háganlo ustedes donde ustedes quieran. Yo más o menos aquí voy a ir intentando. En los lugares donde lo aplique el stencil. Muy bien. Me encanta como se ve. Miren chicas, aquí les muestro las letritas. Ahorita casi no se nota porque está todo en blanco, pero al ratito ya con el color se va a notar mucho mejor. ¿Ok? Aquí están las letras, los rombos y las texturas con las telas. Vamos a dejar secar esto. Ya saben, si lo pueden dejar secar al aire, perfecto. Si no, con su pistola de calor. Y vamos a empezar ahorita a dar color. Muy bien. Vamos a empezar a dar texturas con nuestras maderitas, botones y dijes. Y lo que se nos ocurra. Muy bien. Yo aquí ya tengo preparados mis botoncitos, maderitas, dijes, cortes troquelados. Estos son muy útiles porque también nos sirven para dar textura súper padre. Y bueno, vamos a empezar. Lo pueden pegar con los sí, con pegamento de este súper rápido o con silicón, como ustedes prefieran. Ok, vamos a empezar a hacer como la composición de las cosas que nos gustaría llevar como tema en nuestro proyecto. Yo quiero ponerle como un corazoncito por acá, los engranes, los engranes también siento que se ven súper padres. Porque recuerden que este es un proyecto como masculino, entonces yo creo que se va a ver súper bien. Vamos a ponerle un corazoncito por acá. Y bueno, tienen que dejar secar antes de empezar a darle la capa de gesso para cubrir nuestras piezas. Muy bien. Ya tengo yo mi cuadro con la composición de las piezas de madera y los dijes. Aquí les voy a mostrar un poco. Estas son maderitas. Estos son botones decorativos. Aquí tengo botones normales. Este es un dije grande de una clave de sol, porque el tema de mi cuadro va a ser musical. Entonces, bueno, pues me pareció buena idea ir como buscando cositas con este tema que yo sé que le van a gustar mucho a la persona a quien se le va a regalar. Bueno, estas letritas mis hijos las hicieron y son hechas con pasta. Dice yo amo a mi papá. Entonces, está súper padre esta idea también como para el regalo. Y miren, bueno, este también es como de un collar que se me cayó. Ajá. Aquí están los cortes troquelados. Igual aquí de este lado se lo puse a la... A la guitarrita. Y miren, esta parte me encantó porque estas son cuerdas de guitarra. Entonces, se me hizo súper padre la idea de ponérselas aquí. Para que le dé como más ese toque musical. Ok, chicas. Entonces, dejen volar su creatividad. Y bueno, vamos a esperar a que se seque. Tienen que darle una capa de gesso. Le dejan secar y otra capa de gesso posteriormente. Yo les recomiendo que, este... Hasta que se cubra la pieza y se vea totalmente blanca. Para que al momento de que le demos color con las pinturas, pues resalte un poco más el color. Y no se pierda con el color que ya tiene la madera o los dijes de metal. Ok. Hay unas indicaciones que vamos a seguir. Primero, vamos a utilizar el pincel y vamos a cubrir la superficie. Totalmente. Ok. Voy a dejarles los videos en cámara rápida con algunas instrucciones. Pero quiero que esto les quede muy claro. Para que sepan de lo que estoy hablando y que es lo que estoy haciendo en los videos. Ok. Bueno, este ya es pintar y cubrir la superficie con el pincel. Hay otra técnica que voy a utilizar mucho y es cepillado en seco. Y lo vamos a hacer con este pincel de cerradura que es redondo. Y esto se hace de esta manera. Vamos a poner pintura en nuestro pincel. Y vamos a descargar en alguna superficie o en el trapito. Ok. Esto es para que no haya exceso de pintura y solamente movemos el pincel de esta manera. Esto es para marcar los relieves. Ok. Ok. Y este es el cepillado en seco. Y este es el cepillado en seco. Vamos a poner tantita pintura y humedecemos con agua limpia. Para que la pintura se vea un poco más traslucida. Ok. Esto es para hacer como sombras. Igual marcamos el relieve. Ok. Estas son las tres técnicas que voy a estar utilizando en los videos. Para que ustedes sepan y más o menos se den una idea cuando esté el video en cámara rápida. Muy bien. Vamos a empezar a aplicar color a nuestro marco. Yo voy a utilizar para la base color ocre. Y le voy a dar color también con este tono de azul, rojo óxido y color dorado metálico. Tú puedes escoger los colores de tu preferencia y solamente vamos a dar detalle con estos colores. Y aparte la sombra la vamos a hacer con color negro. Yo estoy ocupando pinturas acrílicas. Tú puedes ocuparlas de tu preferencia. Lo que quiero que vean es que con cualquier tipo de material podemos trabajar. Y también queda un resultado muy lindo. Ok. Vamos a terminar de... Vamos a terminar de... ¡Suscríbete! 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 Vamos a empezar a darle un poco de brillo con pinturas metálicas. Solamente un poco. No quiero que se vea tan metálico. Nada más es para darle como un poco de realce a los relieves. Voy a empezar por esta lila que voy a estar utilizando. Esta color azul celeste. verde verde y doradito. Ok. Muy bien. Vamos a darle solamente un poco... Algunos toquecitos en algunos lugares. Apliquen pintura en el pincel y después descarguen un poco para que no tenga tanta pintura. Ok. Si no quieren, no tienen trapito a la mano, pues aquí mismo en su tapetito. ¡Suscríbete! 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 Maricol. Maricol. Ya dimos brillo con nuestras pinturas metálicas ¡Y ahora vamos a utilizar sombras! Yo voy a ocupar pintura acrílica negra, este paso lo puedes omitir si a ti ya te gustó como se ve tu cuadro, pero yo si le voy a poner un poco de sombra Voy a ocupar de nuevo mi pincel redondo de cerdas duras y algunos pinceles más delgaditos Vamos a tener también que tener a la mano un recipiente con agua limpia para poder diluir un poco el agua y que no nos cueste tanto trabajo Lo primero que voy a hacer es sombrear, ok? Solo en algunas partes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo aquí estas perlitas que son para decorar las uñas y con estas voy a salpicar un poquito por algunos lugares del cuadro solo para dar un poco más de relieve Y las voy a pegar con gloss ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno ya tenemos lista la decoración si tú quieres agregarle algo más pues adelante Yo no quiero que quede muy decorado por fuera porque aparte va a ir una foto decorada por dentro ¿Ok? Les muestro como quedó y bueno aquí ya tenemos nuestro cuadro listo Espero que te haya gustado y si quieres ver como terminó espérate al otro video que viene en camino ¡Nos vemos! ¡Bye, bye!